Los danificados de Altos de Bellavista muestran su preocupación ante la falta de pago de parte del organismo oficial responsable de los cánones de arrendamiento donde fueron reubicados luego de la tragedia que sacudió a la ciudad hace más de un mes. Cuando nosotros tuvimos el incidente en el barrio, cuando llegamos al albergue, la alcaldía nos asignó un padrino para buscar una propiedad para estar viviendo ahí en arriendo. Hicimos un contrato y le dijeron al arrendatario que cuando se cumpliera, mes vencido, mes pago. Mi contrato hice el 22. Entonces a la fecha no se han pronunciado con el pago y hay familias que ya los arrendatarios le han pedido la casa. Aseguran los danificados que los propietarios de los inmuebles han acudido a la entidad bancaria asignada para los pagos, pero los mismos no aparecen en los registros de dicha entidad. Pues la verdad no me dejan ir ahí porque ellos dicen que se abrió una cuenta y a nosotros nos dijeron que no, que el propietario iba al banco agrario y retiraba con la cédula. Pues lo que nosotros queremos es que nos solucionen eso lo más pronto posible porque ahorita no tenemos para dónde coger. Nuestras viviendas fueron destruidas, sí, porque nos dijeron que debíamos salir de allá y nos desalojaron, digamos, nos sacaron. Sí, destruimos todo, pasaron maquinaria, ya el terreno está todo, como decir, limpio. Ante esta incertidumbre, estos vecinos esperan que haya una respuesta desde los estamentos oficiales y más que una respuesta haya el pago del arriendo de estos inmuebles. Puede ser la sucesión.